o gratuitos. Y regreso a este tema porque los gobernadores y gobernadoras del PAN, sobre todo, Tere Jiménez de Aguascalientes, Maru Campos de Chihuahua, andan en intensa campaña para que no se distribuyan los textos, los libros de texto gratuitos que califican de marxistas, de comunistas, de todo esto que hemos mencionado y que nos parece una grosería por parte de quienes se oponen a distribuir estos libros de texto porque de alguna manera se están yendo en contra de la educación de nuestros niños y niñas. Pero así como decíamos que era una tristeza, era una aberración ver a padres y madres de familia, dice Toño, presuntos padres y madres de familia por allá en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, quemar libros. ¿Qué me dicen de este obispo, el obispo de Aguascalientes, que desde el púlpito, Toño, imagínate cómo está la cargada, la caballada, los ataques, desde el púlpito, el obispo pide desechar libros de texto porque según él tienen pensamientos marxistas. ¿Y dónde quedó eso de que la iglesia no se mete en los temas del gobierno, mi querido Toño? Es lamentable que el obispo de Aguascalientes, Juan Espinosa Jiménez, no sé si sea familiar de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, pero hasta ha pedido desde el púlpito salir a marchar contra estos libros de texto gratuitos. Llamó a la feligresía a sumarse a la protesta en contra de los libros de texto porque son materiales marxistas. perdónalo, Dios mío, no sabe lo que hace. Vea y escuche. También otro aviso que les quiero dar. Ustedes se han dado cuenta, porque ha sido un tema muy sonado, sobre los libros que quieren imponer de parte del gobierno federal, los libros para los niños desde preescolar hasta secundaria. Ha habido un debate muy grande, un análisis, un estudio, desde muchos puntos de vista. A mí me da gusto que la gobernadora se ha pronunciado ya. Pues la gobernadora dijo, no los vamos a distribuir, vamos a analizarlos, vamos a estudiarlos. Hay un problema de fondo muy fuerte, que sí tenemos que tener mucho cuidado, porque en el fondo de esta educación hay una tendencia marxista, ideológica, política, y hay muchas cosas que sí pueden desorientar a nuestros niños y adolescentes. Por eso también, miren, hay otros movimientos que se han despertado. El Frente por la Familia, el Frente Nacional por la Familia, ellos invitan a participar en una marcha que va a ser de hoy en ocho, el día 20 de agosto. A las 11 de la mañana están citando en la esquina de las calles Fosío y Madero, aquí en el centro, y van a concluir aquí en la Plaza Patria. Si alguno de ustedes quiere participar, quiere solidarizarse en esa marcha, lo puede hacer. Los invitamos, es un aviso que nos piden que demos en las misas. Como es un tema central, importante, yo sí quiero hacerles conciencia. Si en un momento nos impusieran esos libros, yo les pediría mucho a los padres de familia, tener mucho cuidado y estar muy atentos para reforzar la educación en sus casas, para revisar por sus hijos, niños, sus tareas. Eso implicaría un trabajo más dedicado de parte de los papás. Pues tengamos, pues un poquito de cuidado, pidamos también a Dios, esto háganme cuenta que es una tormenta, es un viento, y que nos quieren hundir. Yo he estado muchas veces en Cuba, en Venezuela, y en Rusia también fui algunas veces, y veo cuál es el producto de un régimen con esta tendencia y con este tipo de situaciones. Quieren igualar para todos, pero apagar todas las situaciones de superación personal, todos igualitos, menos el gobierno. Entonces yo sí les pido que esto lo reflexionen, lo mediten, también distrúyanse. Si hay aquí algunos maestros, pues ustedes tienen toda la fuerza como para revisar y ver dónde están los puntos difíciles. A mí lo más difícil que se me hace es que quieren cancelar la conciencia de los niños, el aspecto ético de su vida, y también limitar mucho o cortar las libertades, la libertad. La educación tiene una finalidad. Cuando se nos educa, quiere que los niños, adolescentes, jóvenes, cualquier educando crezca en libertad y en responsabilidad, y que sea capaz de transformar este mundo. Y esta educación nos priva de eso esencial que tiene la educación como objetivo específico. Bueno, pues está la invitación. Al menos sepan, pidan mucho a Dios que nos abra los caminos que debemos de seguir. Y sobre todo en este campo educativo tan importante para nuestro país. Yo les decía, Aguascalientes tiene un nivel educativo muy alto en relación a otros estados. Ustedes tienen la dicha de tener buenos maestros. Aquí hay buenas escuelas de maestros que se han formado y que hay maestros. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, eh, que haya dejado tanto tiempo al obispo de Aguascalientes, pero es aberración tras aberración. Ustedes sí tienen buena educación, o sea, nada más faltó decir como Xochitl Galvez, porque no tienen buena educación en el sureste, ¿no? ¿Qué cosas? Y luego dice el obispo, nos pidieron que diéramos este aviso. ¿Quién? ¿Quién obispo le ha pedido el favorcito de pronunciarse en contra de los libros de texto gratuitos desde del púlpito? ¿La gobernadora? ¿A usted le manda la gobernadora o le manda esta organización política no de padres de familia ultraconservadora que precisamente organiza estas manifestaciones contra los libros de texto gratuitos? Pues vaya cosa con este obispo de Aguascalientes y salvo que tú tengas otra cosa que decir, Toño, voy con el maestro Ricardo Sevilla, pero estoy enchilado. Si me generó mucha tristeza ver que quemaban libros, pues no sé, sí me ha generado mucho encabronamiento que el obispo de Aguascalientes meta su sotana en donde no le importa, si me permiten con mucho respeto decirlo, Toño. Y para pecar, Vicente, para pecarme a yo como católico te lo digo, está rompiéndonos de los mandamientos de la ley de Dios, no mentirás. Mira, no sé si él ya leyó los libros de texto o no, pero definitivamente no tiene una tendencia marxista como plantea este cura, que desafortunadamente es el pastor de los hidrocálidos, eso es lo más terrible, ¿no? Este señor es el pastor de los hidrocálidos en cuanto a la fe católica y les está mintiendo abiertamente, como bien mencionas, desde el púlpito a un pueblo que también es muy católico, Vicente, muy creyente, muy cercano a su fe, el pueblo de Aguascalientes, al que yo respeto tanto, y les está mintiendo, mira, lo siento mucho, le ofrezco disculpas a la gente que nos veía el mismo cura, pero pues este pinche cura, de la forma más desafortunada, vamos, motiva una cantidad impresionante de comentarios políticos que simple y sencillamente lo satisfacen a él y a la gente a la que verdaderamente él representa y no a ese rebaño en Aguascalientes, ese rebaño que necesita educación, cuyos niños necesitan tener acceso a no escuelas privadas como muchas que existen precisamente ya en Aguascalientes, de las mejores escuelas privadas que hay en México, hay en Aguascalientes desafortunadamente, y donde también hay una desigualdad bárbara, mientras tenemos gente muy muy rica, una clase media muy muy estable ya en Aguascalientes, también hay mucha pobreza y esto es lo que a lo mejor no se considera de alguna otra forma, yo me siento traicionado, no sé tú, yo como católico me siento muy traicionado por curas como este cabrón, que como bien mencionas, meten la sotana en donde no deben, y cada vez me desencanto más de la iglesia católica, a la que he seguido, desafortunadamente por cuestiones familiares, de tradición, yo creo que tan pronto termine la gestión del Papa Francisco de esa iglesia, yo me voy a salir, o me van a excomulgar, no sé, pero ya estoy hasta la madre de este tipo de cosas, de la hipocresía y el cinismo de curas hijos de la chingada como este, que vienen, nos mienten de una forma impresionante, pecan, pecan abiertamente en frente de un micrófono, ellos son los que se van a ir al infierno, de verdad es que me da un coraje. Pues yo pregunto de cuánto sería el diezmo para que no se le olvidara dar este mensaje desde el púlpito al, o la limosnita, pues no sé si el diezmo era lo correcto, la limosnita para que no se le olvidara dar este mensaje desde el púlpito al obispo de Aguascalientes y, bueno, ¿quiénes son los jefes de estos personajes? ¿Quién le pidió pronunciarse así sobre los libros de texto gratuitos en la iglesia? Y por cierto voy a decirlo con mucho respeto, y los pantalones y las faldas de las señoras y de los señores con carácter ahí en Aguascalientes, ¿por qué no le reclamaron al obispo por meterse en temas políticos en la casa de Dios? Voy con el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente de la iglesia.